Me dice Iván Vargas. Me gustan mucho sus charlas. Solamente una humilde observación en este vídeo ejemplificas con un hombre como narcisista. Hay que recordar que también hay mujeres narcisistas. Este es un tema sobre el que ya he hablado en muchas ocasiones. Normalmente siempre me refiero al narcisista en masculino fundamentalmente porque yo soy hombre y porque no puedo estar todo el tiempo diciendo hombres y mujeres, ellas y ellos, los narcisistas y las narcisistas. Entonces ya he explicado en bastantes vídeos que siempre hablo en masculino pero simplemente es por simplificar todo y porque a mí me resulta más fácil. Nada más. Ya he comentado también en muchas ocasiones que cada vez se aproxima más aunque el narcisismo en principio dominaba más en el género masculino por un tema educativo. Cada vez a medida que van cambiando los roles educativos cada vez el porcentaje se está aproximando más y ya estamos prácticamente en 50 y 50. O sea que hay tantas mujeres o casi tantas como hombres narcisistas. Así que pueden estar todos tranquilos cuando me refiero a los hombres. Hablo de una forma genérica pero no quiere decir que sólo los hombres sean narcisistas. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.